Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Díaz, soy maestra de aquí de esta hermosa casa de cultura de Morelia y bueno pues ya imparto los talleres de ballet y de danza contemporánea. El día de hoy pues voy a dar una pequeña demostración de lo que consiste mi clase de danza contemporánea por las condiciones. Y bueno pues este es un taller que se abrió, que yo abrí, que empecé a encarcirlo desde hace ya más de 10 años. Imparto tanto nivel principiante como intermedio. Y bueno, la idea es introducir precisamente a los alumnos que llegan aquí a lo que es el conocimiento de este tipo de danza. Ajá, entonces pues bueno, a grosso modo pues les doy la bienvenida y voy a empezar por arcarles algunos ejercicios que yo enseño de mi clase. Empezamos en una posición paralela. Ajá, de que estén alineadas mis piernas con mi cadera, en un pérdiz. Ajá, y vamos a bajar nuestro torso. Ahí vamos a inhalar y a exhalar. Lentamente hacia arriba, subiendo lento, tratando de alcanzar el techo. Respiro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y bajamos lento. Y vamos ahora hacia arriba, vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Vamos hacia abajo, vamos hacia arriba. Vamos hacia abajo, vamos hacia arriba. Vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Ajá, lo más de lo que tu puedes ir. A la lista de respiración. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Regresamos lento. y vamos a otro lado. Alcanzo lejos. Tómate en una curva, con todo mi torso, con más de nuestro cuadradillo, manteniendo mi pelvis en el cielo. Bien, empezamos. Bajamos. Moviendo, voy arriba. Mantengo la respiración profunda. Y basta. Voy al lado derecho, a izquierda. Repitiendo lo mismo, manteniendo nuestra respiración. Regresamos. Bajamos. Prátate. Descubre todo el torso. Paralelo con tus manos. Lado. Regresa. Y bajamos. Y bajamos. Descubre un momento en nuestra espalda. Y trato de alinear todo mi cuerpo, de mantener una línea recta, desde mi cabeza, hasta mis pies. Respiro. Respiro. Y vamos a mostrar que me ha derecha enfrente. Lo marco de perfil. Trato de alargar, toda la malla posterior de mi pierna. Al nuevo brazo. Al nuevo brazo. Y regreso. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna. Pon ahí bien, regreso con mis brazos y con mi pierna. Y bajamos. Vamos al piso. Y aquí terminamos nuestra primera, nuestra introducción. En esta otra parte de la clase, nuestra clase la vamos a dividir en tres etapas, en tres partes. El trabajo de piso, el trabajo de centro, y el trabajo de diagonal. En nuestro trabajo de piso, empezamos con nuestra introducción, nuestro alargamiento, nuestro orientamiento. Y aquí vamos a hacer un ejercicio que abarca las tres posiciones básicas de trabajo en el piso, que son la primera posición, la segunda y la tercera posición. Aquí vamos a tratar de juntar nuestras plantas de los pies, una con otra, tratando de mantener nuestra espalda lo más largo posible. Y vamos a ir hacia arriba. Mantener nuestra elevación hacia arriba. Dibujo una línea recta, nuevamente, desde mi cabeza hasta mi cópsis. Y acerco mis piernas lo más posible hacia arriba. Vamos a tratar de alcanzar los brazos sin subir los ojos. Lejos. Igual que lo que hicimos arriba. Vamos al lado. Siete. Y bajamos al frente. Vamos a otro lado. Y regresamos. Hacemos lo mismo arriba. Siete. Ocho. Alongamos lejos. Hacemos. Bajamos. Otro lado. Y regresamos. Quedamos ahí. Y descansamos. Gracias. Vamos ahora a hacer esto mismo, pero en segunda posición. Igual mantenemos nuestra espalda arriba, lo más bien posible. Y arriba con nuestras piernas, a segunda posición. Descansamos arriba. Si, yo voy al lado. Bajamos. Un lado. Y empezamos. Lejos. 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 al frente, a tu lado, y empiezo, me quedo ahí, agarrando piernas, agarrando espaldas, y solamente empiezo, pie, flex, un, y bajamos, otro lado, y bajo, allá arriba, y bajo, respirando, 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 y alcanzo al frente, y termino. Vamos ahora, a otra parte de la clase, que se llama, trabajo de centro, en esta parte, obviamente vamos a entender, como su nombre lo dice, nuestro eje, nuestro centro, y a partir de ahí, voy a tratar de desarrollar diversas secuencias de movimiento. Lo que vamos a hacer primero, va a ser, tratar de deslizar nuestra planta del pie por el piso, y regresar, vale, entonces ahí vamos a hacer al frente, y regreso, al frente, y regreso, 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 Tres Y voy al lado Y voy atrás Y voy al lado Cambio, otro lado Tres Y el lado Y voy atrás Y voy al lado Y Vestido Y me quedo Y voy al lado Y regreso Cambio Y regreso Bajamos Esto mismo Vamos a hacerlo Fuera del piso A una altura De 45 grados Ajá Con el mismo trabajo Nuestra planta del pie Va a deslizar siempre El piso Ajá Se va a deslizar Por todo el piso Y ya estamos En el mismo trabajo Espérame un poco Para del piso Y entonces Hacemos Un Tres Y voy al lado Dos Tres Y atrás Y al lado Y al lado Cambiamos Por el piso Deslizó Y al lado Atrás Y al lado Llegué Estiro Relevé Y me quedo Y aquí terminamos Bajamos Ok Vamos a hacer Siguiente ejercicio Bajar Vamos a tratar De mantener Esta misma Lida Alineación Y al lado Y al otro lado Regresa Y al otro lado Regresa vamos a este brazo alegramos y regresa y sentimos vamos a hacer el mismo trabajo de revisar nuestro pie por el piso vamos a hacer exactamente el mismo trabajo pero ahora sacando la pierna lo más alta posible a donde podremos llegar lo más de preferencia se pide que sea a 90 grados a la altura del obligo ajá entonces vengo a tratar de mantener siempre mi eje, mi verticalidad y de ahí nada más vamos a sacar pierna al frente y regresa, sube y baja ajá entonces nuestra pierna del frente está ligeramente flexionada y nuestra pierna de atrás está estirada para que puedas salir y lanzar pierna ajá vamos a mantener los brazos en esa misma posición ajá, una línea ajá, una línea y de ahí voy a dar el subo y baja 7 y en la línea para hacerlo mismo del otro lado Sube, nueve, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ajá, haremos lo mismo al lado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y lo mismo del otro lado, cinco, seis, siete. Siete, ocho, ajá, descansamos, y quedamos ahí. Siete, ocho, ajá, descansamos. Siete, ocho, ajá, descansamos con una pequeña apreciación que se origina precisamente en la cepillada, en el paso que acabamos de ver hacer. Ajá, entonces hacemos, un, dos, tres, cinco, seis, y lo mismo al lado. Siete, ocho, ajá, descansamos con una pequeña apreciación que se origina con una pequeña apreciación que se origina con una pequeña apreciación que se origina con una pequeña apreciación. Siete, ocho, ajá, descansamos con una pequeña apreciación que se origina con una pequeña apreciación. Ajá, rie, vestir, relevé, y bajamos. Ajá, empezamos ahora, lo mismo con la otra pierna, exactamente lo mismo. Siete, ocho, ajá, descansamos con una pequeña apreciación que se origina con una pequeña apreciación. ina, ocho, y última vez. Siete, ocho, y por el poquito, desenvuelvo y desnismo. para pasar ahora mismo con el otro pie y uno cinco siete siete otro otro siete siete ocho y vuelvo y voy arriba Amén. Vamos abriendo las piernas, de forma que quedamos en la segunda posición, cerramos la segunda y cerramos. Solamente alargamos el torso. Al frente. Respiro, mantengo mi respiración profunda, mi verticalidad. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y quedamos bien. Enhalo y exhalo. Sincero y exhalo. Seguir de Enhalo y exhalo. Bien. y eso y 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